como están amigos y amigas de youtube mi nombre es edilberto mejía bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo tutorial en el que te voy a enseñar para que tú puedas hacer una numeración automática pero solamente considerando las celdas que no están vacías en esta oportunidad te voy a enseñar para que tú puedas hacer una numeración automática pero solamente considerando aquellas celdas que no están vacías aquí sería el número 1 número 2 número 3 4 y así sucesivamente para lograr esto aquí en la primera celda hacemos lo siguiente nos ayudamos de la función si y decimos igual si esta celda es igual a vacío entonces vacío o en todo caso podemos incluir un guión caso contrario vamos a utilizar la función contara y esta función contara permite contar solamente aquellas celdas que contiene datos elegimos el valor número 1 lo vamos a fijar con f4 o en todo caso colocando manualmente el símbolo de dólares dos puntos muy interesante aquí ingresamos dos puntos para poder seleccionar un rango recuerda que la función contara te suma las celdas que no están vacías dentro de un rango entonces vamos a elegir el primer rango que en este caso sería desde la b3 hasta b3 cerramos paréntesis y como puedes ver ya tenemos el número 1 arrastramos aquí está vacío aquí está el número 2 aquí están los números sucesivos 3 4 5 aquí se agregamos un dato y como puedes ver se ha actualizado la numeración automática borramos y nuevamente tenemos la numeración automática repetimos el proceso hasta el final y ya tenemos la numeración automática como puedes apreciar se actualiza de forma automática si te gustó este tip interesante no olvides dejarnos tus comentarios así mismo también te invito a seguirnos en el canal activar la campanita que pronto estaremos subiendo más contenido para todos ustedes hasta pronto